El 18 de octubre de 2019, un estallido social encendió Chile. ¿Cómo es posible que esté delante de una segunda revolución chilena? ¿Qué ha pasado para que todo un país se despertara? Se perdió el miedo. Todos los chiquillos se dieron cuenta de que ya basta de miseria, ya basta de explotación. Tenía un hijo, lo estoy haciendo por mi hijo. Los militares en la calle me recuerdan el golpe de Estado. El rechazo de la gente fue inmediato. Este Chile acribillado, este proceso de transformación, tiene que ver con el pasar al fin a la dimensión de vivir y dejar de sobrevivir. Esta salida va a ser con rostro y con voz de mujer. Y no tienen ayuda de nadie, no tienen con quién dejar a sus hijos y no tienen cómo ir a trabajar. Chile vota a un nuevo presidente de la República. Gana el candidato Gabriel Boric contra el candidato de la extrema derecha. Buenas noches, Chile. Hoy día la esperanza le ganó al miedo. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria. Desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.